En la primera semana del Poder del Amor, la conductora Vanessa Claudio reveló que los chicos no pueden verse en otro lugar que no sea la casa del reality No los dejan estar cerca de nosotros Él nos divide Incluso, algunas personas fueron suspendidas y sancionadas por verse fuera del programa Sin embargo, esta regla se viene rompiendo cada vez más Los integrantes del reality estuvieron de fiesta y no se respetó la regla de no verse ¿Acaso todo es mentira y las reglas están pintadas? En las imágenes se puede ver a Don Day, a Elizabeth fumando, a Renier, Melissa, Shirley, Arica, Sebastián, Claudia y muchos más En el video se puede ver que todos están reunidos bailando, fumando y bebiendo como si no estuviesen en un programa Los fans están indignados ya que se sienten engañados por la producción y las dinámicas del programa Además, los participantes estarían poniéndose de acuerdo para saber a quién eliminarán cada semana Aquí abajo les dejo el link, por favor voten, voten, voten en todos los países ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? No le hagan caso a los planes de Andai, voten aquí abajo Voten por Miguel, estoy manejándolos Todo está fríamente calculado Austin Palau y Miguel Thor fueron eliminados esta semana Y solo queda cubo para dos personas más Y se cierran los nuevos ingresos Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brain Pro por YouTube